¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Crack Café, emocionante, campeonato uruguayo, torneo clausura, cada vez quedan menos fechas y una nueva victoria de Peñarol, una victoria trabajada, sufrida, pero victoria al fin, que lo deja puntero del campeonato clausura, deseando que Nacional y Progreso empaten para quedar como único líder terminada esta nueva fecha, en la jornada del domingo, y además parcialmente puntero de la tabla acumulada, también esperando mínimamente un empate de Nacional, porque en caso de que Nacional gane, seguirá siendo un líder, previo a lo que va a ser el domingo 17, cuando se esté disputando un nuevo clásico del futuro uruguayo, como ya dijimos, el clásico más importante del año hasta ahora, después, evidentemente, si hay finales, esos clásicos van a ser los más importantes. Ganó Peñarol, ganó por la mínima diferencia, fue más que su rival, fue más que River desde el principio y hasta el final. Recién en el final del partido, River se acordó que hay un arco enfrente. ¿Por qué? Porque una vez más Fossati puso el candado, una vez más bien típico de su escuela, como lo ha hecho siempre, y a ver, acá no hay verdades absolutas. Ustedes, como siempre, pueden opinar y estar a favor de este tipo de fútbol, pero sí tenemos y sí mantenemos un criterio que es lo que le gusta a Grascafe, que es el fútbol espectáculo, que es el fútbol ofensivo y que esto no practica el técnico de River, que salió a defenderse y a especular a ver si de contragolpe podía convertir algún gol. Peñarol fue el que tuvo más situaciones de gol que River. El español de Chico tuvo varias, es más, el arquero de River fue figura en esta jornada. Y después, increíblemente, comete un error porque se le escapa la pelota y hace el penal. Pero, de todas formas, eso no quita que tuvo varias atajadas el arquero de Arsenero y eso habla de que Peñarol tuvo más situaciones que su rival. jugando, en este caso, sin Gargano, que estaba enfermo, con Alginas, jugando con Trindade en lugar de Gargano, por más que, en realidad, no fuese 4-1-4-1 que venía jugando Peñarol, porque, en realidad, jugó con un doble 5, con el Cebolla Rodríguez y con De Los Santos, y más adelante, por las bandas, por supuesto, Pelí Triganobio, y más adelante, suelto Jesús Trindade, que, evidentemente, no es su puesto, no es el puesto de Trindade, pero terminó jugando así Peñarol. Después, incluso, cuando entra Acevedo, tiene más compañía el español, otra vez de buen partido el gladiador español, se encontró con un arquero espectacular que sacó, insisto, varias, que le sacó varias al jugador europeo, pero Peñarol terminó siendo más, no estuvo tan fino en lo futbolístico como sí tuvo en los partidos anteriores, pero fue más que el rival, y por eso termina ganando bien el conjunto carbonio, es justo ganador Peñarol de este partido, porque River se dedicó a defender. Recién cuando Peñarol consigue el gol, recién ahí, River fue al frente, y evidentemente eso es regalar un partido entero, porque te puede salir, a Fossati le ha salido en partidos, pero evidentemente, a la larga, terminás perdiendo, y le pasó, e insisto, una vez más, en la final del torneo intermedio. El mejor equipo de ese torneo intermedio había sido Liverpool, y por suerte se le dio la posibilidad de lograr un campeonato, porque evidentemente, cuando vos te preocupás solamente por tu arco, y a ver si te salva una individualidad, a ver si de repente en un contragolpe podés conseguir un gol, podés ganar partidos, pero no terminás ganando campeonatos, insisto, pasa en todas las ligas del mundo, hay que repasar simplemente y se van a dar cuenta que es así. Y acá le pasó, se acordó tarde, ya estaba perdiendo, y bueno, termina regalando, insisto, un partido que lo pudo haber jugado de otra manera. Después, analizando lo que fue el 1-1 de Peñarol, si se quiere, Dawson espectacular, cuando tuvo que aparecer, como siempre, ya lo hemos dicho hasta el hartazgo. En la última línea, sin complicaciones, porque River recién en el final lo atacó, no tuvieron demasiadas complicaciones ni los laterales ni los zagueros, los laterales trepando, sobre todo Rojas, permanentemente por su banda. Lo dicho, cómo se formó la mitad de la cancha, el Cebolla Rodríguez, hay que decirlo, mejoró con respecto a sus últimas presentaciones, pudo terminar el partido, Cristian Rodríguez, que además tuvo varias, se lo notó mucho mejor desde lo físico, desde lo futbolístico de Cristian Rodríguez, de lo que venía mostrando en los últimos partidos. Bien de los Santos, es un tractor ahí en la zona media, Pelitri falló en la definición, no tuvo fino en la definición, le falta eso, le falta mejorar la definición para ser un jugador completo. El chico, evidentemente, tiene mucho futuro, mucho tiempo para hacerlo. Y después, Canovio, que como siempre, insisto, le estaba faltando el último toque, ¿no? Partido tras partido, incluso esto lo dicen los hinchas de Pederón, le falta el último toque como para transformarse en un jugador completo. Y después, el español muy bien, ya consolidado, como ya decíamos en el vídeo anterior, Acevedo entró muy bien también, es un cambio ya permanente que utiliza el técnico Diego López, y de esta forma Peñarol mete presión a sus rivales, pensando, soñando en un empate, si empata al Nacional y con progreso, Minol va a ser el único puntero de clausura terminada esta fecha, y además, también se puede quedar con la tabla acumulada parcialmente si es que Nacional deja puntos frente del gaucho del pantanoso, que va a ser evidentemente un partidazo, además Nacional tiene que ir a visitarlo a La Teja, a su barrio, a este conjunto carbonero, que como decíamos también anteriormente, se mantuvo el técnico, pese a las presiones, el técnico se quedó, hay un mal manejo de algún dirigente a la hora de firmar la renovación del contrato, se decía que se iba a ir al fútbol europeo, prefirió quedarse, terminar su contrato, Diego López, y hoy Peñarol está encaminado, porque además se da la particularidad, esto no ocurre desde hace mucho tiempo, esto lo logró Nacional, se acuerdan ayer en el año 98, ganó la apertura y de clausura, Peñarol, insisto, si se dan algunos resultados y logra ser campeón del torneo de clausura, evidentemente si sale campeón de clausura también se va a quedar con la anual, esto es matemática y sentido común, no, no, es muy, si gana la apertura va a ganar la anual y va a ser campeón uruguayo y se podría dar esa situación, por eso digo que el clásico del 17 de noviembre toma ribetes importantes porque se puede transformar en el clásico más importante del año porque puede dejar, si se dan los resultados, si es que Nacional no logra ganar la progreso y si Peñarol logra sacar un resultado positivo en el clásico, podemos hablar de un cierre de campeonato sin finales, pero evidentemente estamos haciendo futurología porque hay que ver qué pasa con el resto de los partidos, ni qué hablar, y vamos a hablar de las jugadas polémicas y acá quiero remarcar lo del VAR, que se dice que va a estar para las finales y que después quizás esté para los partidos televisados, ojalá que para el resto de los partidos hay que hacer una inversión bastante grande, pero qué importante tener la tecnología por más que hay un arcalico no la quiera, porque en estas jugadas finas, por ejemplo la de el penal de Peñarol, el penal está bien cobrado, pero se dice que estaba adelantado el juego de Peñarol cuando comienza la jugada, que se transforma después en el penal, ahí estaría interesante la utilización del VAR porque sacaría todo tipo de dudas, porque si es fina y no hay VAR, hay que darle a la derecha al árbitro, y en definitiva fue lo que pasó, es muy fina, le damos la derecha al árbitro, después es muy claro el penal del arquero de River, que hasta ahí había sido figura, pero que comete un error porque era rebote, y después también la jugada del gol de River, se hubiera aplicado perfectamente la tecnología, está en ese caso adelantado el futbolista, bien expulsado Nicolás Rodríguez, no hay mucho que reclamar, pero de todas formas esa jugada de la del gol de Peñarol perfectamente era revisable si existiera el VAR, existen muchos en Uruguay, pero con B, nosotros estamos hablando del barco nube, o con B corta, pero que en definitiva, y fuera de toda broma, estaría bueno que llegue para quedarse porque sacaría muchas dudas, y después se dedicó a protestar Fossati durante todo el partido, los jugadores de River entraron en ese, es algo típico el técnico de River, el arbitraje, insisto, dándole la derecha al árbitro de la línea en esa jugada fue bueno, no fue un árbitro que haya favorecido un equipo y perjudicaba a otro, me parece que excesiva protesta del técnico de River, de los jugadores, y es más, en un momento quizás Fossati pensó que se le podía dar ese empate que iba a ser con sabor a victoria, porque River estaba jugando con un hombre menos, pero se da la lógica, que termina ganando aquel equipo que buscó el arco de enfrente. Bueno, se viene la definición del campeonato, estaremos con el partido de Nacional Pro, y por supuesto con todo lo que ocurra con el resto de los partidos, que insisto, se viene la parte más caliente del torneo uruguayo. Como siempre pueden debatir, nos pueden dejar su like y se pueden suscribir a nuestro canal. Habrá más gran café para compartir. ¡Gracias! ¡Gracias!